1 de noviembre y 1 de agosto en Colorado, Torazo, una elección espectacular, buenas circunferencias de crotales Patriota, Apache, Pacton, Duelo, excelente la elección de uno de los tres toros Vendo la plata, que me digan para ahí cuánto que me quieren pagar Que busque toros moderados, anchos, carnudos, profundos, acá tienen tres toras Plata, ¿qué me dijeron? No, por ahora le agradezco ¿Qué valen? 110, una elección, 105, 102, 100 mil pesos para abrir una elección, ¿quién? Ahí los 100 mil 100 mil, 9,5 y te los abro 100 mil, ¿vale? 95 mil y 1,95 mil pesos Insisto, están comprando exageradamente bien acá 95, 5, 9,5, 5 y voy 25, 5, 1, 9, 5, 5, ahí los vendo 2, y en 95 mil pesos, 5 y los vendidos A la oferta, acá hay el palo, nadie más nada 95, 97, 100 100, 102 100 a la derecha, 1, 102 100 mil pesos, 124 9,5 para abrirlo, ¿quién? Vale 100, 9,5 y arriba 90 mil pesos, 90, oferta y vendido, vale Izquierda, voy 90 mil y 1, 90 mil 90 mil pesos, 90 y ven 90 mil pesos, una 90 mil pesos, va el vendo Dos, y en 90 mil pesos, opción abierta Llevan uno, los dos toros, cayó el martillo y vende Bajo, vende y va 90 mil pesos, no vende y foe Son de 100, ponganle la plata que ustedes me digan 99, 8, 7, 6, 9, 5 para abrirlo 9, 5 Pégale una, perdón patrón, pégale una movidita que se muevan Discúlpenme por favor, ¿eh? 9, 5, vale para abrirlo 9, 5 85, 5, 8, 5, 5, 5, 8, 5, 5, 8, 7, W, 8, 9, 90, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 2, en frente y va 92, 2, 92, 2, 1, 92, 2, y en 92 mil pesos de lo vendí Opción abierta, llevan los que quieren, cayó el martillo y va 93, institución, no, 92 mil pesos de lo vendí